Bueno, estamos aquí que me acaba de llegar un paqueteño de correos que pedí por Yirves. Es un accesorio que acabo de sacar Mitya, chatiña, chatiña un par de eles o algo así, entre Xiaomi y Mitya. Es un accesorio para móviles. ¡Tarán! Gimbal de Mitya. Gimbal de Mitya. Gimbal de Mitya. Gimbal de Mitya. Es que introduzcamos un dispositivo. Vale, un dispositivo. Aceptar todos los permisos. Ya puede estar aquí robándome todo, que bueno... Ah, bueno, ahora ponnos aquí una pequeña introducción. Long press the power button to turn on the handle gimbal. Vale, ahí como ves ya está en funcionamiento. Mola, mola. 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 de llegada podemos poner tantos con un día ganas y ahora damos ya mes pidió el hongo de vídeo pues cinco segundos segundo intervalo cada 05 el país de punto se acaba de terminar se se moveu a su posición original que afronta él y bueno pues el resultado que queda es el siguiente y nada espero que os gustase o o jimbal de media poderla topar en en girves por uns depende un coche por unos 85 euros normalmente están 100 120 por ahí pero vamos que o prezo recomendado son iso 80 pico euros porque o que andan normalmente os la competencia como poden ser os de y un edemais en nada a chao